El balance de 2018 refleja unas cifras muy positivas sobre el reciclaje de envases domésticos en España. En concreto, somos el sexto país a nivel europeo que más recicla. La cantidad de residuos generados por cada español alcanzó los 1,26 kilos diarios, una cifra inferior si la comparamos con Alemania o Dinamarca, pero que debe hacernos reflexionar y llevarnos a un consumo responsable y con cabeza. De los residuos que generamos, la materia orgánica, los residuos, destiles y de celulosa son nuestro punto más débil, ya que su reciclaje es aún muy minoritario. Los envases domésticos no son el residuo que más se genera, y sin embargo en 2018 conseguimos reciclar casi el 80%, superando en más de 10 puntos los objetivos marcados por Europa para 2025. Esto es gracias al compromiso de los 37 millones de españoles que ya creen en la cultura de la economía circular. Es el momento de seguir sumando esfuerzos. Yo reciclo.